Aquí en la farmacia, lo que tengo que conseguir es comida, bebida y algo de beber, comida, bebida y un postre, perdón, con 40 pesos, o sea, vean, 5 flanes por 16 baros, no me alcanzan. Lo que yo había visto era, ahí había una pixita, ¿vale? De, mira, esa cosa vale, 19 pesos, pero no hay, entonces me voy a tener que llevar una food de pepperoni, esta que se ve más bonita, esta que cuesta, ¿cuánto? 30 con 90, ok, entonces ya llevamos la primera. Falta una bebida, algún juguito chiquito que me pueda alcanzar, pero no vamos a buscar el postre, porque el postre es lo que más me falta, ok, ok. Los amigos casi me cachan, pero, ay, qué bueno que no me cachan. Estoy viendo aquí unos postres, vean, estoy viendo estos postres, voy a ver cuánto cuesta este, marlos con lechón, vamos a ver cuánto cuesta. Esto cuesta, esto cuesta, cuesta 6 pesos, no mames, o sea, me quedarían 4 pesos para lo que voy a tomar, es que vamos a ver ahorita qué más. Amigos, no me encuentro nada, estaba buscando de los jugos boing, porque a veces hay aquí en esta parte de jugos, pero no me encuentro nada, no me encuentro nada, creo que nos vamos a tener que, oh, miren, me hay un frutti, ok. Entonces, ouch, vamos a ver cuánto cuesta este frutti, este frutti cuesta, amigos, cuesta 5 pesos, me quedarían 5 pesos para un postre. Bueno, pongámosle, pongámosle 4, pero es que ahí hay una señora, entonces no puedo pasar, y es de las que trabajan aquí, entonces, pues vamos a ver qué cuesta 4 pesos. Tenemos esta opción, que es como, es un mazapán, vamos a ver cuánto cuesta. Amigos, de lo que ya vamos a ver, entonces, este frutti, este mazapán y esta pizza, pero vamos a ver los precios, porque creo que no me alcanzan como 40 pesos, entonces, vamos a ver. A ver, son, 30 con 90, 30, oh no, 31, más 5 pesos, 31, 36, tiene que costar 4 pesos cerrados. Ay, 40 pesos cerrados. Amigos, amigos, lo hemos logrado, son 39 con 90, lo hemos logrado, no, mami, güey, qué puto nervio. Es que procederíamos a apagar mi mazapán, mi pizza y mi frutti, y procederíamos también a calentar la pizza. No estamos agrande, no estamos agrande, no estamos agrande, no estamos agrande, no estamos agrande. Bueno, aquí está, aquí está el, y esta cosa, vean, les voy a enseñar, como ahorita les enseño el ticket. Ay, sí, vamos a ver, amigos. Es más para agua. Amigos, hay mucho aire, pero vean, lo hemos conseguido, fue en total, ay, no se alcanza a ver. 30 con 90, yo voy caminando, de hecho, el trabajo de mi papá, porque ahí voy a comer. Fueron 30 con 90, espero les haya gustado y que llegan más personas a este reto. Los veo, ¡ay!